Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video que es tu canal de Michael Mil Voces Te gustaría a ti mujer, si, tu si eres mujer, aprender a ser la voz de hombre O imitar voces de caricaturas masculinas de hombre Pues quédate en este video que te explico como lo puedes hacer con tu propia voz, comenzamos Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas al canal Active la campanita de notificaciones si es primera vez que miras uno de mis videos Al igual que tengas en cuenta las tres cosas siguientes Tener un vaso de agua a la mano Seguido de precalentar o calentar nuestra garganta Y tercero de escuchar un audio del personaje o persona que vayamos a imitar Para darnos una idea de como habla y grabarnos sus frases comunes Este video lo hago especialmente para todas aquellas mujeres que son suscriptoras del canal O que no lo son y simplemente me han comentado Oye, como una mujer puede imitar la voz de un hombre O una mujer puede hacer voces de personajes masculinos La respuesta es si Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tu tono de voz o tu timbre de voz A ti que eres mujer es muy distinta a la de un hombre Entonces que quiere decir esto Que va a ser muy complicado Pero al igual que tu tono de voz es complicado Perdón, que nuestro tono de voz es complicado igual de ustedes O sea, a nosotros se nos hace complicado imitarlas a ustedes Y a ustedes se nos hace complicado imitarlas a ustedes No sé si me explico o me entendieron Pero yo me entendí Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta Para así poder imitar voces de hombre O imitar a un hombre o imitar voces masculinas Es tener paciencia Demasiada paciencia ya que te va a llevar tiempo Esto no es tan fácil Lo segundo de la paciencia es Tener conocimientos básicos de canto ¿Por qué de canto? Porque en canto te van a enseñar a controlar tu voz A manejar bien tu voz A controlar falsetes A controlar tonalidades altas, bajas, medias, agudas Entre muchas más Entonces es eso Tener conocimientos básicos de canto Y tercero De tener conocimientos básicos de actuación ¿Por qué actuación? Porque en la actuación te enseñan a hacer este ¿Cómo decirte? Reacciones faciales Te enseñan a colocar tu voz Te enseñan a caracterizar tu voz Y te enseñan a hacer muchas otras cosas Más también con tu voz No simplemente es actuar De que soy actor y voy a hacer una película Y ya, no También te enseñan cosas sobre tu voz Entonces una de esas tres cosas Que tienes que tener en cuenta Paciencia Demasiada paciencia Conocimientos de canto Y conocimientos de lo que viene siendo O doblaje También te puede servir Pero más yo pienso que es la actuación Ok Una vez que tú ya tienes esto Vas a aprender a colocar tu voz Ya colocando tu voz Vas a poder hacer la voz de un hombre Una voz madura Masculina Perdón, iba a decir madura No Es masculina Una vez ya imitando toda esa voz masculina Ya vas a poder imitar voces de caricaturas De cantantes que sean hombres ¿Por qué? Porque eso es la base Primero aprender a hacer la voz de un hombre Y después hacer las voces ¿Verdad? Después de eso Ya te pueden servir Algunos de los videos que tengo aquí en el canal Tutoriales Para que ya aprendas a hacer voces Entonces Te recuerdo amiga Esto es fácil Esto lo hago Con todo mi cariño Y respeto hacia la mujer Porque gracias a una de ellas Hoy en día aquí estoy Entonces A Salmiro Quiero y respeto bastante Y yo espero que este video amiga Les haya gustado Y les recuerdo Tres sencillísimos pasos Primero Tener demasiada paciencia ¿Sí? Porque van a tardar mucho Van a batallar mucho Van hasta renegar bastante Pero La práctica Hace el maestro Segundo Tener conocimientos básicos De lo que viene siendo canto Y tercero Conocimientos básicos O en doblaje O en actuación Que yo te recomiendo más La actuación Para que te sigan Colocación Y caracterización ¿Vale? Yo espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor déjame tu like Suscríbete al canal Activa la campanita Si aún no lo estás Y coméntame Si este video te ha gustado O te ha servido Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias.